Buenas tardes mi gente de YouTube y todo el mundo. Aquí estamos con un nuevo video presentándole todo el procedimiento de crecimiento que ha tenido nuestro híbrido. El cruce que hicimos de Raviche con Collarines. Así que van a ver, vamos a observar tranquilamente todo el proceso de crecimiento y vamos a ver qué está pasando, cuál fue la liga, si se parece a la Collar o se parece a la Raviche. Vamos a estar viendo tranquilamente ese proceso. Así que vamos a ver y al final vamos a declarar los detalles que estamos viendo en este pichón. Vamos arriba. ¡Gracias! 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 Por acá ya estamos viendo algunos detalles. En este pichón, en esta liga de Raviche con Collarines, estamos viendo que no tienen los puntos negros aún, no le han salido. Y notemos que los pichones originales de nuestra Raviche, desde que están de esa edad, de una vez tienen muchos puntos negros y los colores son más oscuros. Sin embargo, este es más claro y aún no le han salido los puntos negros. Miren el peso, su pecho indica que no va a ser igual que la Raviche. También el tamaño muy grande, el pichón muy grande encuentro, pero todo esto lo tendremos claramente cuando este pichón empiece ya a obtener la madurez. Mi gente de YouTube aquí feliz mirando este híbrido, este cruce que hemos hecho y para mí es una felicidad, una emoción estar viendo una liga de un Raviche con una Collarines y muy manso en realidad, el mancito, el pichón. Y aquí estamos para seguir logrando mucho más logro. Aquí entonces ya estamos viendo algunos puntos negros que le han salido ya a nuestra liga perteneciente a la Raviche. Aunque vemos ciertas cosas de color, un color más opaco que el de la Raviche, yo sé que cuando él ya esté más maduro, que vengan plumas reales, sé que se va a aparecer a la Collar, algo va a traer de la Collar. Vamos a esperar un poco más, tendrá otra parte a ver ya en la madurez a quién talmente, qué sacó de la liga y ahí podremos determinar a qué tan hermoso es la liga de estos dos ejemplares. Bueno mi gente de YouTube, hemos llegado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado, que te suscribas, comenta, dale me gusta y sé parte del crecimiento de Aviario ETL. Y te suscribas, comenta, dale me gusta y te suscribas, comenta, dale me gusta y te suscribas. Gracias por ver el video.